¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el teacher Julio y vamos a continuar con el estudio de Interchange Intro ejercicio 9, sección B Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio del verbo to be recordemos que el verbo to be en español es el verbo ser o estar y aquí tenemos un cuadrito donde tengo las diferentes formas del verbo to be cuando lo uso con I, o sea yo I am, yo soy, yo estoy cuando lo uso con you, cambia a are you are, tú eres o tú estás cuando lo uso con he, él, she, ella, or it refiriéndome a una cosa cambia a is he, she, it es con is él es, ella es, ello es cuando lo uso con we, nosotros, es are cuando lo uso con you, en este caso este you quiere decir ustedes lo uso con are y they o ellos con are cuando lo hago, cuando lo uso en una pregunta el verbo to be va a ir primero antes que el sujeto cuando lo uso en negativo simplemente voy a poner not recordemos que estos también tienen su versión contraída I am, you are, his, she is, its, we are, your and their ok, so let's begin with the exercise comenzamos con el ejercicio excuse me, are you steven carson? disculpe ¿eres tú steven carson? en este caso uso are porque hablo de you y es pregunta va a ir primero are you steven carson? no I am not no, yo no soy my name is David Medina mi nombre es David Medina steven is over there steven está por allá oh sorry oh lo siento ok ahora tratemos de resolver la siguiente sección Nicole you steven carson? ¿cuál será el verbo to be que corresponda? yes that's correct eso es correcto are you steven carson? yes yes I am that is correct yes I am hi Nicole johnson de nuevo hi y después dice oh you're in my math class right oh tú estás en mi clase de matemáticas right ¿verdad? yes I am y el último steven termina con la frase que todos sabemos it's nice to meet you es un gusto en conocerte escuchémoslo una vez más excuse me are you steven carson? no I'm not my name is david medina steven is over there oh sorry are you steven carson? yes I am hi I'm Nicole johnson oh you're in my math class right yes I am it's nice to meet you so recordemos que siempre deberá corresponder la forma del verbo to be con el tipo de persona que estemos refiriéndonos I am you are he she it is we are you are they are y recordemos que la contracción significa exactamente lo mismo solo que lo junto en una sola palabra your es la contracción de you are I'm es la contracción de I am y it's por ejemplo es la contracción de it is well thank you very much guys muchas gracias chicos and see you in the next video bye bye